¡Vamos por aquí! Uy, está todo el squad ahí Van a subir, van a subir ¿Está eliminado todo el squad? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están todos, están todos! ¡Lo vio, lo vio, lo vio! ¡Vinieron! ¡Ahí dos abajo! ¡Es su aliada en camino! ¡Un cacto! ¡Ahí dos abajo! ¡Vamos movimientos! ¡Vamos a eliminarse! ¡Nueva zona de locura localizada! ¡Ataque de racimo en peligro! ¡Vamos a eliminarse! ¡Están entrando al área! ¡Viene en el cielo! ¡Viene en el cielo! ¡Uy, marica esto estuvo intenso acá! ¡Uy, marica! ¿Lap? ¡Lo veo, lo veo! ¡Uno! ¡Ahí de eso! Caído, caído, caído Mira yo lo reanimo, cúrame, cúrame, cúrame Ya, ya, ya Vamos para LAPS, ¿no? Están atacando desde allá Veo Uy, sopa Quedó uno tirado allá Encontré blindaje corporal UAB, enemigo arriba ¿Alguno necesita esto? Vivo abatido ¿Quién me regalas esta kill? Encontré enemigo arriba ¿Cuánto fue eso? Llegación inalzada Los precios volvieron a la normalidad Uy, gente acá, muchachos Uy, gente acá, muchachos Ah Entra, entra, entra Se atacan ¿Qué dice? Aquí está, aquí está No, pero ¿qué arma tiene? No, pero ¿qué arma tiene? No, parece que me remató No, 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 no 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 Necesito recoger mis armas Vigilen el cielo Necesito mis armas Ellos ¡Tenemos! ¿Qué? ¡Fuck! ¡Tengo movimiento! Uy, es que mandarle el ataque, el ataquecito Objetivo marcado, envíenlo Aki loader 2-0, recibido Ataque racimo en camino Uy, pero aquí hay gente Sí, hay gente, cuidado Bien, entramos, estén atentos Ah Ahí quedó uno de derribado Queto, queto, queto Ay, marica Ya voy, parcero, ya voy, ya voy No me puedo caer solo Detengo Llegaron, llegaron, llegaron Casa aproximándose, zona segura reubicada Objetivo abatido Quedan menos de días en pie Veo movimiento Puedes ganar Casa acercándose Estamos demasiado lejos, tenemos que movernos Ataque de racimo enemigo en camino Cúbrete Ah, cargando, cargando La, 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 la Casa acercándose, reubicando zona segura Tenemos mucho por recorrer, en marcha ¿Se me acaba? Buena, excelente, excelente Oof Oof La, 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 la La, laledga